Este es el momento exasso cuando un proyectil impacta en la cabeza del ciudadano Víctor Sanzi Esteban de 55 años la noche de ayer. Este es el momento exasso cuando un proyectil impacta en la cabeza del ciudadano Víctor Sanzi Esteban de 55 años la noche de ayer. ¡Sígueme para más noticias!